¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy 27 de junio. El Espíritu Santo nos quiere iluminar. ¿Nosotros nos queremos dejar iluminar? ¿Queremos que Dios hable y retumben sus palabras en nuestra mente? ¿O más bien lo queremos sacar y escuchar solamente nuestras palabras? Bueno, pues pidámoslo. Pidámoslo más bien, pidamos al Espíritu Santo que hable fuerte. Que nos grite si es necesario. Hoy nos propone la iglesia el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. Dice. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor, Jesús. 27 de junio y tenemos versículo 27. Dice. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿En dónde estoy cimentando mi existencia, mi vida? ¿Es algo sólido? ¿Los fundamentos de mi vida, de lo que estoy haciendo, mi filosofía de existencia, es algo sólido o más bien maleable? Como dice aquí, se lo puede llevar la lluvia, los vientos, cualquier viento de moda, cualquier comentario, una crítica, me mueve y todo se derrumba fácilmente. Estamos hoy en la época, llaman de los chicos de cristal, ¿no? Son tan delicados, o creo que en inglés también los llaman como una burbuja de jabón, ¿no? Una burbujita. Son estas que nada más los tocan y ya, se revientan. No se les puede decir nada, no se les puede contradecir porque es todo un trauma. ¿Sabes? Esto va mucho más allá de nuestro tiempo. Esto va precisamente aquí en las palabras de Jesús. Jesús, ¿en dónde estoy edificando mi casa? Es sólida, es fuerte, es roca. Viene cualquier dificultad y sé afrontarla. O más bien, todo me derrumba, todo me destruye, me dicen cualquier cosa y ya estoy, mejor dicho, deprimido, triste. A punto de renunciar ya a mi trabajo, ya a esta circunstancia, dejando todo botado. Mi casa, mi vida, está bien solidificada, he construido bien, o más bien he construido una cosa dentro de tierra, otro poquito sobre roca, otro poquito por aquí, por allá. ¿Es Cristo la roca que me sostiene? ¿O estoy a punto de derrumbarme? Y en todo sentido, no solamente, digámoslo a nivel psicológico, que nos dejamos afectar por todo lo que sucede, sino incluso cosas cotidianas, la enfermedad, las crisis económicas, son cosas que me derruman o que me hacen ser más fuerte, que me hacen crecer. La fortaleza, creo yo, no depende simplemente de un contexto, de una época, depende efectivamente, como le dice aquí Jesús, sobre quién estoy edificando. La palabra, la palabra, la palabra de Jesús, es para mí la roca de refugio, estoy construyendo sobre su palabra, vivo de acuerdo a lo que Jesús me ha enseñado, o más bien vivo de acuerdo a mis criterios, a mi modo de entender las cosas, a mi interpretación de la Biblia, no a partir de lo que dice Jesús directamente, sino a mi modo, a mi acomodo, a mi forma de entender a Jesús, este Jesús un poco cheverongo, que no tanto que yo me configuro hacia Él, sino que yo configuro a Cristo más bien, de acuerdo a mi modo de entenderlo. Y por eso es que se me derrumba cada tanto mi existencia, porque por sus frutos los conoceréis, decía Jesús ayer. Realmente, los frutos de mi existencia y el modo como está mi vida sólida, dan cuenta de que efectivamente estoy construyendo sobre Cristo, o más bien sobre mí, sobre mis criterios, mi forma de entender las cosas, yo, 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 sobre mi egoísmo. Bueno, queridos míos, la invitación hoy creo que es clarísima, Jesús y su palabra, como Él me lo dice, oigan mis palabras y pónganlas en práctica, no sean insensatos como aquel hombre que construyó su casa sobre arena. La invitación es a esta, que yo construya mi casa sobre la roca que es su palabra, sobre lo que Él dice, mis pensamientos, dice la palabra de Dios, los pensamientos del hombre son tan fugaces. Hoy pienso una cosa, mañana digo otra, hoy me voy por este candidato, mañana por el otro, hoy quiero trabajar en esto, quiero estudiar en aquello, después pienso en otra cosa. O sea, estos somos los seres humanos, muy inestables, muy inestables, hoy me gusta una cosa, hoy me gusta otra. Y de hecho la invitación en general en el mundo es esta, sigue tus sueños, no importa, pero el problema de seguir mis sueños es que hoy sueño una cosa, mañana sueño otra, hoy quiero esto, hoy quiero lo otro. Mucha inestabilidad. Por el contrario, Jesús me dice, mira, yo te he dado una sola palabra, yo no he cambiado, hoy sí, mañana no, no. Yo te he dado una única palabra, todo está aquí, la quieres seguir, no la voy a cambiar, mi palabra es una. Y si edificas tu existencia sobre esta palabra que yo te doy hoy, te juro que no te vas a arrepentir. Fundemos nuestra existencia sobre Jesús, que es roca firme. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao. Chau. Chau.